Soy despreciado por eso, yo quiero perdonar llorar Ese amor, llega de cierta manera, no tiene la culpa Amor lo comprena, el amor del mal pasado Venderé, 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 venderé ¡Bambolero! 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 Volare, cantare Dentro, dipinto de blu Felice, estaré en la su ¡Bambolero! ¡Bambolero! Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambolero! ¡Bambolero! Porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambolero! 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 Cada día que te quiero más ¡Pítamela! 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 ¡Pantolero! ¡Pantolero! ¡Pantolera! ¡Porque mi vida yo la prefiero vivir así! ¡Pantolero! ¡Pantolera! ¡Pantolera! Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. ¡Suscríbete al canal!